Wey, Mónica, se desapareció en el after. ¿Cómo que se desapareció? Mónica, no aparece, wey. Vamos a buscarlo. Bueno, fractal es un patrón geométrico y regular que se repite en muchas escalas y la parte más pequeña de este patrón tiene los mismos elementos que la parte más grande, ¿no? Entonces, si agarras un pedacito del patrón, pues es como un microcosmos a la parte más grande. Entonces, para mí, esta mañana de domingo en la que estos tres jóvenes buscan a Mónica es un fractal, es un pedacito microcósmico de lo que vivimos en México todos los días. O sea, como tocando el tema de la inseguridad, de que si algo pasa, ¿a quién volteas a ver? También un poco el tema de la falta de instituciones con quien volteas. Y el tema también, por ejemplo, del cadenero, ¿no? Que les pide dinero a los chicos para ayudarles. Entonces, todo ese microcosmos es como muy representativo de lo que es México. Y también estos tres jóvenes en búsqueda que no saben quiénes son ni a dónde van realmente y no están tomando las mejores decisiones, eso también es muy representativo de México como una nación joven que somos. Hoy en día, bueno, México, el país tal cual, pues no tiene muchos años de existir y yo sí creo que somos una nación muy joven que tampoco nos ha encontrado en nuestro rumbo, que estamos como por ahí. Y de pronto tomando malas decisiones ya también como país, ¿no? Entonces, pues para mí, pues sí, esta búsqueda, esta historia es un fractal justo de México. El after estaba lleno de gente pasadísima, güey. Había un cabrón que no la dejaba de ver. Sendedor fue una propuesta. Yo quería algo que tuviera fe de todo el tiempo, pero no sé, yo creo que fue algo que fue surgiendo como al momento, ¿no? Más allá de, bueno, el estado de droga que tiene Fede durante todo el proceso de la película, también son los nervios y la responsabilidad, ¿no? O sea, Fede sabe que fue culpa de él que Mónica no esté ahí presente porque en un descuido, al irse a meter más cosas, pues Mónica desaparece. Entonces, es el proceso de, este, Mariana me decía mucho como de, repite una frase en tu cabeza. Soy un estúpido, soy un estúpido, soy un estúpido. Entonces, este, al ir como creando esta culpa, yo creo que empezaron a salir como también cosas, este, corporales que se fue dando como al personaje, ¿no? Y sí, el encendedor, yo creo que, ya viendo el resultado final, hasta yo estaba como, ya quítenle el encendedor a este pobre, por favor, que... Sí, que lo va desagradiciendo. Sí. Oye, estamos buscando una amiga que estaba aquí hace rato. A lo mejor Pepo sabe dónde está. Tienes Pepo. Mi norte, mi brújula era ser realista y tener, o sea, como una mañana de domingo de cruda y de aquí ya está. O sea, tienes estos cambios de ritmo, ¿no? De que vas rapidísimo y ya estás en el coche y como que todo está como bajándose, como, como, pues también es mucho del ritmo de la cocaína, ¿no? Este, de que te, te das el subidón, luego te bajas y por eso te metes up. Entonces, como también tiene un poco ese ritmo la película de, de intensidad y luego baja y luego, bueno, este, vamos a meternos otra línea y luego suben los chicos. Y también en cuestión de lo que tú dices, de músicas, este, de silencios, de momentos en el que, ok, en el laughter abrumador, ¿no? La cámara en mano, este plan mostrado y ya después como la escena larguísima de espera de, ok, ahora vamos a ver qué nos dice el cadenero y no vamos a hacer nada, ¿no? Y fue de hecho un cigarrito y de verdad es como un momento bastante, pues, muerto, entre comillas, pero yo defendí mucho el ritmo de la edición en esa, en esa escena porque, pues, no sé, o sea, también así es la vida, ¿no? O sea, como que muy intensa de pronto y después nada, este, tienes mucho trabajo y después de que no pasa nada, ¿no? O tienes una relación impresionante con alguien y después, dos años después, pues, no tienes ni un novio, o sea, no sé, ¿sabes? Es como que sí quise darle como ese cambio de ritmo y me da mucho gusto que lo hayas notado porque, pues, sí, esa era la intención. Yo no sé ustedes, güey, le voy a hablar a la policía. Güey, cabrón, que no le vamos a hablar a nadie. Marco, necesitamos pedir ayuda. Y pa' madre, no entiendes dónde vivimos, güey, pinche país de mierda, nadie nos va a ayudar. Cabrón, entonces, ¿por qué la dejas sola en un lugar así, güey? Estás bien pendejo. Desde el principio con mucha libertad. Yo me acuerdo, este, desde el trabajo de mesa y las lecturas hasta como propuesta de ciertas cositas de personajes, ¿no? Este, me acuerdo el, el área de ensayos era el departamento de Mariana y de repente uno se encerraba como en un cuarto a hablar, pero como personaje, ya sabes, tu persona no existe, pero también eso nutrió mucho que se interesó mucho por la persona antes de entrar en el personaje. Cuéntame, porque de repente yo creo que, este, hay temas que todavía satanizamos mucho en México, como el uso de las drogas o estos afters o ya sabes, entonces, este, para mí fue como ir quitando un poco como el juicio, conocernos como personas, este, y como te decía hace rato, explorar, jugar, este, y bueno, entrando en set, este, Mariana es una directora con una visión muy clara, este, que cuando algo le gusta mucho la vas a ver sonriente y cuando no, este, nunca llega a ser iriente ni nada porque sabe mucho el, tiene un don de personas y yo creo que muchas veces hay directores que sí, cuando te dicen no, empiezas como con un bloqueo de hacia dónde lo llevo o hacia dónde lo manejo, pero Mariana no sabía llevar, este, muy claro y yo creo que también, este, hacia lo que decía de este ritmo de, de la cruda de, de los personajes o el subidón de coca y después baja y así, este, el cine pues no se graba cronológicamente, ¿no? Entonces, de repente estábamos como en escenas donde, ok, aquí estás como, te está llevando el payaso y, pero sigues con la preocupación, entonces, ese lado fue muy divertido de, de explorar y, y de dejarnos llevar y, y soltarnos, ¿no? Y también, no sé, llegaba a puntos donde Mariana yo creo que estaba harta de cómo tonteábamos de repente en el coche porque salíamos de personaje y empezábamos Ruth y yo como a, a jugar mucho y Juan Carlos estaba como metidísimo en personaje de los odio, por favor, me siento mal, este, pero en todo, cuando Mariana llegaba y se acercaba al coche era ok, ya, ¿qué pasó? Este, y entrábamos como, como en esta dinámica y, no sé, yo me llevo muchísimos buenos recuerdos de este rodaje y aprendí muchísimo en nivel personal pero también como, como actor, este, y no sé, yo creo que siempre le digo a Mariana ya quiero ver lo que va a ser después y estar sentado en el cine mucho tiempo viendo, viendo lo que viene en su carrera. Gracias.